¿Qué es arte guapo que pasa gente? A ver, aquí Gagopé comentando, ¿vale? Como siempre, digamos que en este vídeo vamos a tocar un poco el tema del matchmaking, ¿vale? Que digamos que es algo que tiene bastante jodida, bastante jodido por así decirlo, a mucha gente. Y el matchmaking, para quien no lo sepa, es el tema del emparejamiento en la ranked, ¿vale? Digamos que es un problema que atañe a todo el mundo que juega el juego, ¿vale? Que a todo el mundo que juega en Ketsarankets, ya sea la liga que sea, ¿vale? Digamos que algo de lo que se quejan muchos jugadores en solo queue, ¿vale? En el League of Legends es el tema del matchmaking, ¿no? Digamos que hay un usuario que quiso desafiar algunas percepciones sobre cómo funciona el tema del matchmaking, ¿no? Frente a una aproximación, más o menos, a cómo es en realidad, ¿no? Cómo te dicen que supuestamente se hace. Y lo que quería ver era si, de verdad, seguía esos patrones, ¿no? Por así decirlo. Por lo que, bueno, vamos a hablar un poco de esos patrones que os estoy comentando, ¿vale? Para empezar vamos a ir con el cómo se genera el matchmaking. Vale, a ver, unos problemas es que la mayoría, la mayor parte de los jugadores piensa que el propio matchmaking se basa en el MMR de cada uno, cosa que si no sabéis lo que es el MMR, pues os dejo un enlace, ¿vale? En la esquina superior derecha del vídeo. En la descripción os lo dejaré también, donde hablo un poco del tema de los ELOS, los LPs, el MMR y demás, ¿vale? Pero bueno, a lo que iba. Digamos que el matchmaking se basa en el MMR de cada uno y que el resto se basa en el azar, ¿no? Es supuestamente lo que se dice, ¿no? Y que debido a este azar, a veces pues te emparejan con jugadores de mayor habilidad que en comparación al rival y a veces incluso al revés, ¿no? Porque te puedes enfrentar a alguien que te saque muchísimo más... bastante más rango, ¿no? Esencialmente no hay un patrón, ¿vale? Como tal que explique el por qué tienes partidas fáciles de seguido o al revés. Porque a todos nos ha pasado que a lo mejor, yo que sé, tenemos una racha de 8 victorias y no te lo explicas porque tienes suerte, te tocan aliados de la hostia o te tocan enemigos muy malos. O incluso al revés, que a lo mejor pierdes 8 seguidas, ¿no? Y dices en plan, mira, esto ya es un ganteo. Por muy bien que lo esté haciendo es que, tío, uno se me va a fecar, el otro me empieza a trolear, etc, etc. Pero bueno, la putada de esto es que parece ser que no es del todo así, ¿vale? Como supuestamente se hace ver, ¿no? Digamos, a ver, si nos fijamos en la propia patente de Riot Games, vemos que el emparejamiento basado en la habilidad y en la experiencia no es suficiente porque se predice si los jugadores en una partida en concreto lo pasarán bien y dicen que hay una mejora gracias a un refinamiento adicional, basado en datos del comportamiento de cada jugador y etc. Pero ¿qué es lo malo, vale? Que los datos del comportamiento como tal, ¿vale? Se generan mayormente a partir del feedback. Cuando se le da honor a alguien o cuando se informa de un mal comportamiento sobre un jugador, ¿no? Que todos lo hemos hecho alguna vez cuando nos ha salido algún flamer o algo, pues se le reporta, ¿no? Y con razón, muchas veces. La putada es la gente que, pues, reporta por reportar, ¿no? Porque, eh, este juego mal, pues le reporto y tal. A ver, no sé, tío. Yo creo que bajo mi punto de vista, de vista, joder. Bajo mi punto de vista yo creo que todo el mundo puede tener una mala partida. A mí me ha pasado muchas veces que hasta yo mismo me digo, joder, esta partida no es la mía. Lo estoy haciendo como el puto culo. He fallado 8 Qs de Nautilus. No ayuda a mí desde cuando tenía que haberlo hecho, etc. No he guardeado cuando, etc. Pero bueno, digamos que de entre todas las cosas que se guardan para generar un perfil de comportamiento, por así decirlo, está quien da honor y quien reportaría la habilidad y la experiencia de esa persona. Y detalles de cada partida, ¿vale? Detalles del tema del feedback, que es lo que os acabe comentar. El número de veces y la frecuencia con la que un jugador reporta o da feedback que diga. Y la precisión de estos reportes, ¿vale? Además del feedback negativo, se calcula una nota de acoso y una nota de personalidad, ¿no? Porque mucha gente, es lo que os dije antes, hay mucha gente que a lo mejor te reporta por reportar. Porque a lo mejor le has caído mal y te ha reportado. Porque has fedeado cuando no tenías y te ha reportado. Porque a lo mejor no te ha gankeado, pues le reportas. Y hay mucha gente que hace eso, ¿vale? Que a lo mejor incluso no se da cuenta de que el error ha sido suyo. Porque a lo mejor ha acusado la línea cuando no debería y tal. Le han gankeado y ya es culpa de jungla, ¿no? Por ejemplo, es la típica frase de culpa de jungla o better jungle wind, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Son cosas que pasan. Pero vamos a lo importante, ¿vale? Funciona del todo bien el tema este de todo lo que hemos hablado. El tema del matchmaking, de los datos del emparejamiento y demás. Digamos que cuando Riot empareja a jugadores que son compatibles, ¿vale? Por así decirlo. Afirma que eso mejora la experiencia de los jugadores. Pero la putada de esto es que es bastante cuestionable. Porque tus reportes y los reportes que hacen de ti pueden llegar a reducir tus posibilidades de ser emparejado. Con un perfil de jugadores, digamos que en particular con el que preferiría ser emparejado, ¿no? En plan... Esa es la putada, ¿no? Ese desnivel que hay ahora. Y por el momento, digamos, que el emparejamiento sigue siendo un problema de la hostia en cualquier elo. Y algo que los usuarios siempre piden a Riot Games es que salga algún tipo de cambio muy drástico para intentar disminuir, ¿no? El fallo del emparejamiento. Pero parece ser que esto es bastante más complicado de lo que se cree. Ahora me gustaría preguntaros qué es lo que opináis en cuanto al tema del emparejamiento, el matchmaking y demás. Sé que la gente que me ve suele ser un poco de... Suele ser la mayoría de gente de los más bajos. Como mucho hasta platino o algún diamante por ahí. También es entendible, ¿vale? Porque ya solo por las cifras hay muchísimos más hierros, muchísimos más bronces y muchísimos más platas, por ejemplo, que oros o platinos o diamantes. Es lógica pura, ¿no? Digamos, el porcentaje pues empieza siendo enorme y ya pues en Challenger... Es más, uno de los problemas que supuestamente hay ahora es que es en Challenger sobre todo. Y Riot Games, digamos, que acaba de poner una especie de... Un cambio acaban de hacer que os comentaré en otro vídeo con el que más o menos se empareja mejor en E-West, en el servidor de E-West, el tema del Challenger. Porque parece ser que se han hecho un análisis gracias a un pibe y tal que dijo, esto no puede ser. En E-West pasa algo muy raro con el tema de Challengers. Es un pro player de estos. Y entonces, pues bueno, hizo... Analizó 100 partidas en plan de los servidores de la New West y del servidor coreano y tal. Y bueno, llegaron al acuerdo de que joder, que sí, que en el New West pasaba algo malo, ¿no? Pero bueno, esto es lo en Challenger, así que digamos que por el momento no cambió nada respecto al matchmaking de todas las demás ligas. Así que nada, quería saber vuestra opinión respecto al tema del emparejamiento. ¿Veis que va bien o veis que es lo típico que la gente se queja ya por quejarse, porque sabe que lo hace malo, porque a lo mejor el juego es más complicado ahora mismo? Y como pierden muchas, pues ya se quejan y le echan la culpa al juego cuando en realidad es culpa suya. ¿Qué es lo que opináis? ¿Es más tirando a... ¿Es tu culpa, no culpa de Riot Games? ¿O es culpa de Riot Games más que la de la tuya propia? Así que nada, dejadme en los comentarios qué es lo que opináis al respecto, ¿vale? Me gustaría bastante leerlo. Y también deciros que el tema del flameo, ¿vale? Hay muchísima gente que se está quejando de la toxicidad de los servidores. Y sí que es verdad que ha aumentado bastante. Aunque lo comenté en el vídeo anterior, así un poco por encima y esas mierdas. Digamos que sí que es verdad que ha aumentado bastante. También pensad que en la situación actual ahora estamos con el tema de la cuarentena, de lo del coronavirus y toda la hostia. Y es a nivel mundial. O sea, sé que hay mucho más niño rata jugando al LOL. No es por joder, pero es así. Hay mucho más niñato y más un normal. También que la gente, como está en cuarentena, está metida en casa a las 24 horas del día. Llevan ya a lo mejor un mes o dos. Y digamos que la gente cada vez acaba un poco más hasta los juegos. ¿Y eso qué pasa? Que lo terminas pagando con las redes sociales. Lo terminas pagando con el propio juego. Con la gente que te rodea, etc, etc, ¿no? Y una de las cosas es eso, ¿no? Lo que acabo de decir con el propio juego. Que a lo mejor alguien, yo que sé, no te gankea y ya le mandas a tomar por culo. En vez de decir, tío, gankeame por favor y necesito ayuda. Ya de primeras, pum, le mandas a tomar por culo. Ese es un problema de paciencia, ¿vale? Entiendo el tema de la cuarentena y eso. Pero yo, por ejemplo, sigo en cuarentena. Sí que es verdad que a lo mejor flamé un poco más. Pero digamos que a mí mismo, no es a mí mismo, sino... A ver, ya sabéis que yo comento, yo todos los vídeos que hago y todo... Bueno, todas las partidas que juego las termino grabando, por así decirlo, en los directos y eso. Veréis que muchas veces flamé, en plan, me cago en la puta la mierda de cine. Es una mierda y tal. Pero en ningún momento le digo nada. En ningún puto momento. Yo opino que... A ver, sí que es verdad que... También tienes que ponerte en el lugar de la persona. A lo mejor tiene un mal día, a lo mejor tiene tal... Bueno, pero eso es un poco más complejo. Pero si flaméáis e intentar hacerlo en plan, yo qué sé. Aunque tenéis que decir, me cago en tu puta madre. Pero no escribirlo. Que no se entere el equipo enemigo. Que no se entere el equipo enemigo. Que llegue a tus aliados. Que no se enteren. Porque ese es uno de los principales problemas. Por las que luego la gente... Si tú ahora mismo eres su port y vas con una DC. Y insultas a tu DC al minuto 5. Esa DC, por cojones, por probabilidad, va a jugar peor. Es que es probabilidad pura y dura. Evidentemente, si tú insultas a alguien, esa persona va a decir, este es gilipollas. Y a lo mejor si te ve, en vez de ayudarte o tal, dice que le follen y se muera solo. O paso de gankearle porque es un normal. Y si le gankeo y ahora pasa algo malo, me va a echar a mí la culpa otra vez. Aunque sea culpa suya. Etc, etc, etc. Y se hace una bola de nieve, ¿vale? Esto siempre va a peor. Así que lo que yo os aconsejo es el tema por lo de la toxicidad. A ver, mucha gente lo que hace es mutear a todos. Yo tampoco lo veo, muy claro. Yo lo que veo es, empieza la partida, empiezas jugando con tu equipo, con el que encuentras equipo rival. No muteas a nadie. Pero, claro, si llega un momento en el que hay alguien muy flamed y tal, y tú no tienes mucha paciencia. Yo sí la tengo. Yo nunca he muteado a nadie, pero nunca. Porque, bueno, en parte es gracioso ver cómo se caga a alguien en otra persona y dices, menos gilipollas, ¿no? ¿Cómo está aquí? Además, suelo ser yo el que intenta calmar un poco las cosas. En plan, bueno, aún podemos ganar. Tranquilos, chavales, tal, no sé qué. Joder, un error lo tiene cualquiera. O NP, lo típico, ¿no? Pero, bueno, hay gente que por mucho que digas esas cosas, ya se está tilteada. Está tilteada. Si está enfadada ya, pues lo paga contra el mundo y a tomar por culo. Y por mucho que le digas, es más, si le dices algo bueno, pues a lo mejor se lo toma. Incluso a malices. Tío, encima que no te lo estoy diciendo a mal y te lo tomas a mal. Es en plan, come los huevos, tío. Pero, bueno, yo que sé, son cosas que pasan. Y, pues eso, eh... Os quería hablar principalmente del tema del matchmaking. Pero, bueno, es que en sí, si os dais cuenta, todo está relacionado. Porque si os dais cuenta, os he explicado que el matchmaking está en relación con el tema de reportes, de cuántas veces reportas, de cuántas veces te reportan a ti o cuántas veces te dan honor a ti. Sé que mucha gente, sobre todo mi canal, se está quejando de que es bronce, plata y tal, y no suben ni de coña, que les es imposible, pero imposible, en comparación con temporadas anteriores. Por eso mismo me gustaría saber vuestra opinión. Haré algún vídeo también, yo que sé, dando algún que otro consejo y demás. Pero vamos, parece ser que esta es la peor temporada de todas en el League of Legends. Pero, bueno, chicos, yo que sé, es lo que hay y a joder si aguantarse, como se dice, ¿no? Así que nada, chicos, ha sido todo un placer. Gagope se despide. Ya sabéis que agradezco el corazón en el tema de los likes, en los comentarios. Dejadme de verdad en los comentarios qué opináis del matchmaking y toda esa mierda y de la toxicidad, ¿vale? Porque estos comentarios sí que me rentan un montón leerlos, ¿vale? Me gustaría saber qué es lo que opináis al respecto, porque mucha gente, muchos suscriptores míos se están quejando mazo de eso, del tema del matchmaking y tal. Y en parte lo entiendo. Así que nada, dejadme vuestra opinión. Ya sabéis que en la descripción tenéis toda la información, mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal Discord, mi grupo de WhatsApp, todas esas vainas, ¿vale? Como recibo un regalo gratis. Y pues nada más, chicos, un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias!